Un pintor pintó una rosa, el inventó una alegría Era un pintor que pintó el rosa, el inventó una alegría El pintor pintó una rosa, el inventó una alegría Era un pintor que pintó el rosa, el inventó una alegría Era un pintor pintó el rosa, el inventó una alegría Era un pintor pintó la rosa, el inventó una alegría Ciego azul, cielo normal, cielo de mi pensamiento Quisiera estar atrás para vivir más contento, para vivir más contento